Entonces, 38, según informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 27 millones de jóvenes en edad laboral en el país trabajan en condiciones no dignas, sin prestaciones sociales y tercerizados. Bogotá mitiga el 40% de esta situación. David Medites. Omaira, pues muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el centro de Bogotá para hablar con el director del IPES, Camilo Gómez, respecto al informe que ha publicado en los últimos días la OIT referente al tema de la situación laboral de más de 27 millones de jóvenes, el cual dice que esta situación es mala. Director, muy buenas tardes. Y bueno, ¿cuál es su opinión frente a este importante informe de la OIT? Bueno, es un informe juicioso que presenta el análisis de múltiples cifras que aquí en Bogotá también han sido consideradas para evaluar el avance en términos de mitigación de la problemática que presenta la OIT. Respecto a este informe, ¿y Bogotá cómo se encuentra y qué ha hecho el IPES para contrarrestar estas cifras? El Centro de Estudios de Economía Popular, documentándose en ese informe que presenta la OIT y soportándose también en documentos que el DANE, a través de CANDANE también, han generado, hicimos una revisión en la cual tres focos se entraron a evaluar. El primero es que Bogotá, por presentar oferta dirigida a la formación para el emprendimiento, es la ciudad que tiene mayor representación en la mitigación a la problemática presentada. Segundo, Bogotá presenta de ese 30% que habla la OIT, una disminución del 40% de la problemática registrada en la población juvenil para temas de formación, emprendimiento y estabilidad laboral. Directora, a usted muchísimas gracias por estar con Noticias Capital a esta hora. Pues a Mayra está la información que se origina desde este punto de la ciudad. Soy David Benítez para Noticias Capital. Gracias.